Calculo que ya a fin de la semana que viene estaríamos en condiciones de mudarnos. Ya está prácticamente terminada, hay que pasar los equipos y terminar con algunos detalles. O sea que serían detalles de mudanza, más que nada. Exacto, tal cual. Sí, la hora ya está terminada. Estamos hablando de cuántos metros cuadrados ha ampliado. Son 34 o 36, no recuerdo exactamente. Está el cartel afuera puesto, pero son 34 o 36 metros cuadrados. Para una cantidad de personal que realmente se amplía con el tiempo. Sí, hoy estamos con unos 10 o 11 inspectores, más el personal administrativo, pero esto nos va a permitir tener todo el material con mucho más orden. Y hablando justamente de la tarea de los inspectores, el viernes pasado estuvimos con algunas vecinas de aquí del Bolsón que estaban en la plaza Seferino Namuncurá y nos comentaban acerca de la visita de los inspectores quienes les habían invitado a retirarse de ese sector. Cuéntenos respecto de la tarea que se desarrolló allí y en virtud de que surge justamente esta notificación. Bueno, esto lo que sucedió es tuvimos el llamado de dos vecinos, ¿sí? Haciendo la denuncia de que se estaba instalando gente vendiendo productos, ¿sí? Ropa usada. Con lo cual, bueno, ante la denuncia de los vecinos, acudimos y nos encontramos que, bueno, había un grupo de gente que había armado un gazebo en la plaza y, bueno, estaba haciendo venta de productos o, en definitiva, después, tal cual me decías vos, aducían que era trueque. Pero más allá de eso, lo que se les fue avisar nada más es que para tener alguna actividad de ese tipo, si quisieran hacerla, deberían solicitar permiso acá en gobierno, ¿no? Nada más que eso. De hecho, retiraron el gazebo que estaban armando y después se quedaron en la plaza sin ningún inconveniente. Nos decían incluso que habían manifestado la posibilidad de quedarse allí en ese sector tomando mate y esto, de hecho, sí es lícito. Sí, de hecho, quedaron ahí tomando mate porque yo, de casualidad, tuve que ir para el lado de Puelo, pasé en dos oportunidades y estaban con las banderas, estaban, como es, sentados ahí en el pasto, pero, bueno, no había actividad comercial, con lo cual, nada, pueden seguir ahí, ¿no?, claramente. Pero, ¿cuáles serían las actividades que están prohibidas, según las ordenanzas, en un espacio público y cuáles aquellas sí se pueden solicitar autorización por nota? En realidad, no se puede hacer ningún acto de comercio y, en caso de ser un espectáculo o alguna manifestación masiva, se tiene que solicitar el permiso en, ¿cómo es?, en gobierno. Pero, bueno, todo lo que es espacio público, en realidad, también, si es algo que va a ser periódico, muy periódico, va por el Consejo Deliberante también, si necesitan que le cedan el espacio. Ahora, si es por una manifestación y demás, con pedir la autorización no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿por nota dirigido a quién? Al intendente y después él deriva a quien corresponda. Bien, en este caso, entonces, en el caso de realizar una actividad al aire libre, ya sea este grupo de vecinos que vimos el viernes pasado o alguna institución, hacen el mismo protocolo. Tal cual. En definitiva, si se van a reunir, como decían ahí, a tomar unos mates, no hace falta. Pero, bueno, si van a hacer otro tipo de actividad, hay que notificar de qué tipo de actividad se va a realizar. La Plaza Seferina Mucurá ha sido espacio de muchas campañas de concientización, por ejemplo, del centro de salud, de la salita, algunas actividades de jardín. Cada vez que se hace una de estas actividades, ¿es necesario, entonces, solicitar este permiso? Y en general vienen, así como se han hecho acá en Pagano, vienen y solicitan autorización. Tal cual. De esa forma, nada. Esto es mucho. Fluye todo. Tal cual. Tal cual. Gracias por ver el video.